Y hablamos con Alicia Cernia que además tiene aquí su exposición de pintura también con varios artistas porque es un colectivo y además nos da mucha alegría de saludarte una vez más. Hemos aprovechado que estábamos en un evento que era la fiesta de los sombreros con Cristina Sequelin pero también al mismo tiempo, bueno pues ya a partir de las 5 de la tarde se puede uno pasar a ver la exposición. Exactamente, entonces estamos aquí hoy en la fiesta, ambientes de fiesta abajo pero arriba acuérdense que tenemos una buena exposición colectiva, hay muchos artistas, han puesto precios muy especiales para esta ocasión, así que invito a todos para ver arriba en primer piso la exposición que va a ser abierta por la tarde de 5 a 10, por la mañana de 10 creo a 2 pero ahora por la tarde todo el mundo lo puedo pasar y verlo tranquilamente. ¿Quieres compartir con nosotros quiénes son los artistas invitados en esta ocasión? ¿Quieres destacarnos algunos de los artistas y qué obras se pueden ver? Hay muchos artistas, hay... no veo aquí ahora mismo que son... Mención, no, mención alguno de los que... Sí, 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 Pedro Molina creo que está, está Margarita Román, hay mucha gente, está Michel Hussac con sus cuadros nuevos, muy interesantes y muchos otros que ahora mismo no me acuerdo todos. ¿Y qué estilos, dentro de los artistas, que es un colectivo, qué diferentes estilos podemos ver, abstracto, entre otros? El estilo es muy variado, así que hay para todos los gustos, lo mío es abstracto últimamente, como sabes, aunque antes era realista con un toque un poco especial, pero ahora es abstracto y pinto energías, que se siente energía, una pintura energética, incluso espiritual, hasta puedo decir, porque tengo este centro de evolución personal con mucho enfoque en la espiritualidad, así que se siente un poco en estos cuadros. Pero hay muchos, muchos estilos realmente, así que hay a todos los gustos, que vale la pena verlo. Además es un sitio así muy asequible, estamos aquí en el Hotel María Don Pepe, y en el primer piso, con mucho, un despliegue muy grande. Mucho espacio para disfrutar de todo, ¿no? Exactamente. Y entre tus obras, ¿cuál has expuesto tuya? Defíneme la tuya. Las mías son dos, uno con un misterio de World Mystery, que se llama, que está en la misma entrada, en azul, con una energía cósmica, la llama, muy especial, y otro cuadro, que yo no me acuerdo el mismo título, que va a ir, de hecho, va a ir a un museo, después de esta exposición, va a un museo en Varsovia, el mes que viene, que ya lo tengo que enviar ahora pronto. Si se vende, la tendré que reemplazar, algo parecido. Ya no lo cuenta, así se ha vendido. No está aquí, y todavía mañana, pero mañana solamente hasta mediodía, hasta las 1 o 2, sí. Muchas gracias por atendernos, Alicia, y enhorabuena por esta exposición, que como todo lo que hace, seguro que es un éxito. Gracias. Muchas gracias a vosotros, que siempre atendéis bien, apoyáis a APTE, y esto es de agradecer mucho. Gracias. 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 Gracias.